Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy aquí en Vida Sana vamos a trabajar la entrepierna de todas las mujeres que tienen el problema de este gordito, que se nos hace en esta parte de aquí, de la ingle, son unas bombitas que se nos hacen, nos ponemos un chor y se nos hacen este gordito, se nos hace así como que se nos divide, ¿no? Estamos en un tratamiento ahorita de masajes de masoterapia reductiva con maderoterapia, ¿para qué? Para poder desencaptular esta grasita aquí acumulada, que se nos hace muchas de las veces a nosotras mujeres, y bueno, pues tenemos que desbaratar, nosotros estamos poniendo un aceite reductor, es un tratamiento de verdad con una buena combinación de maderoterapia reductiva con masoterapia reductiva, que es manual y aquí estamos. Miren, ese gordito que les digo, vamos a desaparecerlo, vamos a emparejar esa pierna, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Dobla esta primero, esta doblada y esta estirada, ajá. Vamos a trabajar, doblala así, ajá. Vamos a trabajar esta parte para emparejar la pierna de aquí con lo de acá, para que puedas lucir en este 2020, en este verano, bueno, pues tus chores, tus trajes de baño, y sin ningún problema, que se vean estos gorditos aquí, en medio de las piernas. Vamos a continuar con el siguiente rodillo, ya con nuestro aceite reductor, y de esa manera, así en circular, vamos a ir desbaratando poco a poco, sesión con sesión, esta parte de aquí que se nos hace en ambas piernas, y estamos batallando porque no solamente se nota con los chores, o te pones un traje de baño, un bikini, y estos gorditos, estas bolsitas de grasa, muchas mujeres tienen el trauma y piensan que eso no se quita, pero están equivocadas. Si se quita, por eso usamos este método sin cirugía, para quitar esos fastidiosos gorditos, celulitis, chaparreras, y mucho más, todo lo que es relacionado a la grasa encapsulada, que muchas de las veces se encapsula aquí, y no nos gusta. Ahora, pegamos las piernas, y chocan este gordito con el de acá, quedan así pegados y hasta se rosa la persona. Se nota hasta con la ropa, delgadita, como algún pantalón blanco, un pantalón beige, así de tela pegadita, o la licra, se les ve ese gordito aquí, inflado. Entonces, de igual manera, vamos a trabajar ahorita el otro lado, y vamos a meter esta copa, para chupar, y poder desbaratar de una vez por todas, esta grasita. Aquí también, nuestra copa, trae el rodillo aquí en la parte del medio, que es lo que nos va ayudando a desencapsular totalmente esta grasa, y nos ayuda a mandarla a la zona limpática. La zona limpática de aquí de la pierna, donde es, en la ingle. Entonces, recorremos y pasamos hacia allá, y quitamos, desaparecemos totalmente ese gordito fastidioso. Y expandemos la grasita, a la zona limpática, que viene siendo aquí en la ingle. La quitamos poco a poco, totalmente, y así vamos a trabajar del otro lado también. Nuestro rodillo de cubos, es buenísimo. Y así, de esta manera, se va trabajando sesión, posesión, hasta lograr emparejar la pierna de aquí, con todo lo recto, que quede toda recta. Ok, ya le damos aquí un punto final, con esta madera, entre comillas, porque es plástico, pero nos ayuda muchísimo también, a darle el punto final aquí, alisar, a desbaratar totalmente, la grasa que desbaratamos, ahorita con las demás maderas. Han venido unas personas con unos moretotes grandísimos, y les digo que tengan mucho cuidado, porque están yendo con personas que tal vez no tengan la experiencia suficiente, que solamente han aprendido por ver videos en YouTube. Entonces, es bien importante, que no se les debe de hacer ese tipo de moretes. ¿Por qué? Porque son personas que tal vez les falta experiencia, o no han estudiado, pero de que se desbarata, sí se desbarata, pero no, así en un solo, como le quieren hacer. Vino una señora con unos chupetones así bien grandes, y no le tuve que hacer nada, le dije yo que era malísimo, porque se le puede hacer una hemorragia interna, se le puede reventar una vena. Entonces, tengan mucho cuidado, con quien van a hacerse un masaje reductivo. Y aquí estamos desencapsulando, esta parte. Esta parte. Ok, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, en Vida Sana, yo soy la Femenda Gaviota, síganme en todas mis redes sociales, recuerden mi número de teléfono es 913-617-9278, 913-617-9278. ¿Para alguna cita que ustedes quieran? Bueno, pues ya saben, las partes difíciles se quita la grasa, porque se quita con nuestro método fácil, que es la maderoterapia reductiva, con la buena combinación de la masoterapia reductiva. Bueno, bueno, y para ustedes, lo vuelvo a repetir, búsquenme en todas mis redes sociales, Instagram, como la tremenda gaviota, o vida sana, o me pueden buscar también, este, en mi face personal, que es Irene Flores, gaviota, y de esa manera, puedes hacer tu cita, al 913, también puedes mandar un mensaje, deja tu comentario en la parte de abajo, 913-617-9278. Si estás en el área de Los Ángeles, bueno, pues es tu llamada, estamos aquí, si estás en Kansas, de igual manera, es el 913-215-4853. 213, 213, yo estoy diciendo 213, es 213, 213, el área es la misma, 213, 215-4853. para Kansas, y para aquí, para California, estamos aquí, en Huntington Park, el 913-617-9278. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga siempre, y vamos a seguir desencansulando, esta grasa, aquí, a lograr, que quede pajita la pierna, si se puede, claro que sí.